Cacerita La vida un pepino y un melón La vida un pepino y un melón La vida un durano y una piña dijo el guatón La vida que son buenas pa'l calor La vida me comiera una sandía Chirimoya frutilla Durano frisco dijo el guatón Manzana de Valdivia A la chiquilla Chirimoya frutilla Durano frisco Durano frisco y sí Me gustan mucho dijo el guatón Los damas, los ciruelas También las brevas Qué ricas son las tunas Pero en ayunas dijo el guatón Música 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 Música